Música Que malo es fumar Muy buenas a todos, que pasa people, soy Nexus HD Y hoy estamos en un vídeo más de GTA V En el que os voy a mostrar como podemos atracar a una persona En el GTA, simplemente con una llamada Pero antes de enseñaros ese momento Os voy a enseñar todo lo que se puede hacer Con el teléfono móvil Y por último os enseñaré como se puede atracar a esa persona Lo primero que os voy a enseñar es algo Bastante interesante, que seguramente no muchos de vosotros Lo sabéis, no voy a decir A los niveles que se desbloquean, porque no me acuerdo muy bien Lo único que tenemos que hacer es llamar a Mary Reader Que es el que tiene las cosas más interesantes Y vamos a Lanzar un ataque aéreo sobre un enemigo Que vale, como podéis ver Aquí vale bastante, son 12.500 dólares Pero puede llegaros a salvar la vida En un momento determinado Lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo Ir a nuestro menú Y nos darán una especie de bengalita Que lo único que tenemos que hacer es señalizar el sitio La tiramos en el sitio Y nos apartamos un poco Ahí está Veis el bombardeo que realiza ese caza Es un poco falso, pero bueno Es un bombardeo igual Así que os puede servir bastante bien Para muchas cosas Y es bastante interesante Lo siguiente que os voy a mostrar Es como enviar un pelotón de Mary Reader A un enemigo que tengamos en la sala Esto lo podemos hacer a cualquier distancia Yo lo pongo aquí más que nada Para que se vea Todo esto lo podemos hacer a larga distancia Vale, soy de 1500 Como podéis ver aquí Seleccionamos a la persona que queremos enviárselo Simplemente esperamos un momento Y ahí están Los de Mary Reader Se bajan del coche Y le meten una acribillada Que lo dejan Lo dejan bien fino, ¿no? Lo siguiente que os voy a mostrar es otra vez Llamando a Mary Reader Y se trata de la recogida de helicóptero Es un helicóptero que básicamente Te viene a recoger Y te lleva al punto que más o menos tú le mandes Lo bueno que es Pues que puedes llamarlo en cualquier sitio Esto es en una montaña Esto es en cualquier sitio Incluso puedes hacer que un amigo tuyo se suba Con solo pedir uno Solo a un amigo, no más de un amigo Lo único que tienes que hacer es darle al extrao Cuando estéis subidos Y marcar el punto de la zona Y el helicóptero os llevará ahí No podéis controlarlo Simplemente estáis de pasajero Lo malo que es Que como os decía antes Lo malo es que cuando llegas al punto No te dejan en el suelo O sea, te tienes que tirar del helicóptero en paracaídas Por lo tanto, la gente que no tenga paracaídas Bueno, que... O sea, si metéis a algún invitado Que no tenga nivel suficiente para tener paracaídas Pues seguramente se mate O se haga daño directamente Lo siguiente que os voy a mostrar Es bastante curioso también Sobre todo cuando estéis bastante perdidos en el mar Se trata de cómo poder llamar a un barco Que te venga a recoger Es un barco que simplemente Cuando estás en medio del mar Pues tú coges el móvil Un poco falso evidentemente Que estar en medio del mar Y poder coger el móvil Y llamar a gente Bueno, dejando a un lado esta falsedad Simplemente tenemos que coger Llamar a Melweather otra vez Nos saldrá la opción de recogida en barco La seleccionamos Vale muy poco O sea, si estáis perdidos Es bastante buena esa opción Ya que tendréis que ir Si no tendréis que ir andando hasta la costa Os subís al barco Y no hace falta que le señalemos ningún sitio Simplemente pues el barco cogerá Y nos llevará directamente a la costa más cercana Lo siguiente que os voy a mostrar Es otra cosa de Melweather Bastante interesante también Se trata de cómo conseguir munición En cualquier sitio en el que estemos La munición no es muy cara Vale solo mil Pero nos puede salvar la vida Muchas veces si estamos atrincherados En algún sitio y no tenemos munición Nos aparecerá un letrerito Como el que veis ahí Una especie de cosita verde Que quiere decir que está cayendo la munición Como veis ahí Lo único que tenemos que hacer Es de un tiro destrozar la munición Y la conseguimos No da demasiada munición Pero algo es algo Lo siguiente que os voy a mostrar Es algo también bastante guay Cómo conseguir soporte aéreo Para que te proteja Digásemos Sería como un dron Como un dron en Call of Duty Vale cinco mil dólares Es bastante carillo Pero también nos puede servir muy bien Para defendernos de mucha gente Que nos está atacando Incluso puede destruir coches Puede destruir gente Es bastante eficaz A la hora de matar gente Y nos darán este pequeño logro Que se llama llamada de socorro Cuando hayamos llamado A toda la lista que tenemos De Mary Weaver Todo hay que aclarar Chicos Que no se puede disparar Al helicóptero de Mary Weaver Porque si lo Como podéis ver aquí Ahora que me voy a poner a dispararle Si lo disparamos Luego se irán Bueno Básicamente se irán Evidentemente Como es lógico Se van a ir Porque si a la que estás defendiendo Te empieza a disparar Pues evidentemente Te va Esto bueno Hasta aquí bien Pero cuando vas a volver a llamar Te dicen básicamente Que no te dan ningún tipo de servicio Que no te van a dar servicio Básicamente Pues porque has Has hecho como una especie de infracción Y no te dan servicios Hasta acabar de bastante tiempo Lo siguiente que os voy a enseñar Es como huir de la policía Esto muchos de vosotros lo sabréis Simplemente Como podéis ver Tengo una estrella ahí Estoy llamando a Lester Para que me quite las estrellas Cuesta 500 dólares Como podéis ver ahí Quitar nivel de búsqueda Le marqué ese nivel de búsqueda Y os quita todas las estrellas Da igual las estrellas que tengáis Si tenéis 5, si tenéis 1.000 Si tenéis 2.000 Da lo mismo las estrellas que tengáis Siempre te os va a quitar Lo siguiente que os voy a enseñar Es otra vez Llamando a Lester Y se trata básicamente de De cómo ser invisibles Al radar del enemigo Simplemente le tenemos que dar aquí Afuera del radar Y pues nos quitará del radar Y nuestros enemigos No nos podrán ver Hay muchas más cosas Como por ejemplo Mostrar jugador aquí también Solicitar actividad Que es para que te solicite actividad Bueno Que te soliciten misiones Después pueden enviarte un barco Pueden enviarte un helicóptero Pueden enviarte un coche Bueno Este es bastante completo El de Lester Lo siguiente que os voy a mostrar Es cómo Cómo localizar un helicóptero Podemos localizar Todo tipo de vehículos Un coche Un avión Un helicóptero Un barco No hace falta que os lo muestre Os lo voy a mostrar Solo con el helicóptero Porque la verdad es que El avión y el coche Y el barco Son bastante obvios El helicóptero Pues más o menos También es obvio Pero no sé Como mola más Os pueden dar Cualquier tipo de helicóptero Es bastante al azar Como podéis ver aquí Me han dado a mí El H6 este No sé Ay no El Buzzard perdón Que el H6 este de Call of Duty Os puede dar todo tipo de vehículos Después Otra forma de poder llamar A un vehículo Es llamando a vuestro mecánico Simplemente os saldrá una lista De todas las cosas que tenéis En el mecánico Bueno en vuestro parking Y lo único que tenemos que hacer Es seleccionar el coche Que queramos Y nos lo traerá En la zona marcada Bueno En la zona en la que estemos Nosotros puestos Como podéis ver aquí Yo pedí mi vehículo Mi vaca Y me lo trajo A la zona en la que yo estaba Lo siguiente que vamos a ver Es como atracar a una persona Lo único que tenemos que hacer Es llamar a la mar Pedir un atracador Y seleccionar a la persona Que queremos atracar Ojo Mucho ojo con esto Porque solo le va a quitar Un porcentaje del dinero que tenga No se lo va a quitar todo Como podéis ver ahí Se manda a una persona El tío viene Y pues ha robado Dos mil dólares ¿Qué queremos hacer? Si bueno Nos dan mil dólares a nosotros Pero él se queda con los otros mil ¿Qué queremos hacer? Si queremos recuperar todo el dinero Lo único que tenemos que hacer Es perseguirle Lo matamos Y recuperamos todo el dinero Que él se había quedado Porque básicamente Hacéis una repartición del 50% Dependiendo del dinero Que tenga esa persona en la mano Solo en la mano Porque el banco no se roba Solo se roba el que tiene en la mano Dependiendo del dinero Robará más O robará menos O sea Todo depende del porcentaje De dinero que tenga Que tenga en la mano Lo siguiente que os voy a enseñar Es como conseguir Una especie de droga Por así decirlo Lo único que tenemos que hacer Es llamar a Bruxy Que también estaba en el GTA 4 No sé si lo recordáis Que también era así No sé si era de exportación de coches O algo así Bueno Nos dirá que Si queremos conseguir una Testosterona Bullshark Por 500 dólares Le damos a aceptar Y nos saldrá Una pastillita verde en el mapa Lo único que tenemos que hacer Es ir a buscarla Evidentemente La cogemos Y esto nos dará Mucha resistencia Y mucho más daño de ataque Aquí nos sale la pantallita Cuando tenemos lo de Bullshark Se nos pondrá la pantalla De un color así verdoso Y lo único que tenemos que hacer Pues es disfrutarlo Y matar a toda la gente posible Bueno esto ha sido todo Más o menos Bastante resumido Pero ha sido todo en general Hay un par de cosas más Pero que no son tan No son tan obvias Todo hay que decir también Que si llamáis a números de teléfonos Como al de Ron Como al de Al de Al de otro chico Geralt Y los demás Pues también os darán misiones En ese momento En el que lo pidáis No lo he sacado Porque yo creo que es algo Bastante obvio Pero lo digo aquí Por si alguien no lo sabe Y bueno Nada más que comentaros chicos Simplemente Si os ha gustado el vídeo Como siempre Agradecería mucho que puntuéis Que le deis ese like Favoritos Y suscribiros si no lo estáis Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!